Haciendo honor a su nombre, el Club Natación Caballa forma a nadadores que con trabajo y bajo una buena dirección logran hacerse un hueco en el circuito andaluz. En los últimos meses se vienen alcanzando destacadas marcas que en algunos casos, como la de la joven Lara Gallardo, superan las expectativas. Lara, nacida en 2010, se ha colgado dos oros en 100 y 200 braza obteniendo en los campeonatos de Andalucía la sexta mejor marca a nivel nacional. Estoy muy contenta por esforzarme y todo y ahora me estoy esforzando para ir a otros campeonatos. Un registro que le permitirá disputar los próximos campeonatos de España. Creo que es más fácil mantenerse una vez que estar, una vez que ya está, que llegar. Ella ya ha llegado y si podemos conseguir que ella tenga esa continuidad, que siga trabajando y tal, yo creo que Lara puede estar a nivel nacional dándonos mucha alegría. Su entrenador tiene plena confianza en Lara. Ahora tenemos el andaluz primero y en base a lo que pasa en el andaluz pues veremos hasta qué punto, pero sí, ella al final, este año, por la normativa que han sacado en el nacional, solo participan 15 nadadores, los 15 mejores, ella va a estar entre los 15 mejores y va a estar seguramente entre los 6-7. Destacar también el nivel mostrado por el alevín Pablo González, nacido en 2007, que se colgó dos platas en 100 y 200 braza en el campeonato andaluz. Llevo desde muy pequeño, yo comencé en Granada, desde infantil y aquí ya empecé a dar desde que vine, o sea, 7 años. José Manuel Díaz destaca igualmente el potencial de este joven nadador que también ha encontrado en la braza su mejor estilo en la competición. A nivel andaluz ya está, creo que está en el top 10 y yo creo que lo podemos conseguir que compita, que llegue a marca para competir a nivel nacional. Entre tanto, entrenamiento exigente, muchas series y mucho crono.